Como fue su instrucción, gobernador, se procedió a iniciar la licitación para el retiro y clausura de espectaculares que cuenten con estatus de ilegal o de irregular. Quiero hacer una aclaración. Los espectaculares ilegales son aquellos que no son susceptibles de ser regularizados y son todos aquellos que se encuentran en áreas verdes. Los espectaculares ilegales son los que pueden ser regularizados, que pueden entrar en un proceso y se les exhorta a los propietarios a que se acerquen a la Secretaría para iniciar procedimientos de regularización de esos espectaculares, las cuales procederán en caso de así cumplir con las condiciones y lo que la ley marca. A cierta indicación es que esta Secretaría no regula anuncios o propaganda electoral. Lo que regula es la instalación, conforme a la ley o no, de las estructuras. En cuanto a contenidos, la ley es muy específica y existen las instancias para revisar la legalidad o no de los contenidos de los espectaculares. También... También...